Si me pides que te siga, seguiré ¿Vos qué hacías? No, yo estaba leyendo la LEF, estaba leyendo la LEF de Jorge Luis porque... Querido Jorge Y bueno, yo quiero que me cuentes, para un ratito quiero que me cuentes todo tu mambo, por qué le pusiste un cuento borfiano, si realmente entendiste de chiquito... Abrimos el programa y ahora nos vemos, Abril, Abril Sosa hoy en El Misionario, Juegos Borgianos, bienvenidos. Hay cosas... Tuve una visión, soy un misionario, una banda de rock, soy un misionario, si todo sale bien, soy un misionario, los sueños se cumplen, soy un misionario... ¡Hey! 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 El pasado se hizo eterno para mí, con el tiempo me enseñaste a ser feliz. Hace poco, Abril, hiciste una convocatoria, eh, con el... ¿Hace poco hiciste una convocatoria de lectura, puede ser, ahí en la Recoleta? Sí, en realidad hice, surgió como algo muy raro. Estaba un día muy aburrido y un domingo, y los domingos pueden ser terribles o pueden ser hermosos. Sí. Y generalmente me voy con algún amigo, me gusta mucho Plaza Francia de toda la vida, y a veces vamos a pasear por aquí, y me llevo un libro, y después dije, no, voy a ir a leer, y publiqué, porque yo me acordé que una vez, una vuelta, cuando con Catupícu masterizamos Cuentos Decapitados, que se fue a Abril a Nueva York, llegó y tenía un día al pedo, estaba dando vueltas por ahí, y agarró tipo un CIE Clarín de ahí de Nueva York, que no sé si sería AM New York o alguno de esos, y decía que estaba Triqui a las 5 de la tarde en el Central Park, gratis. Dijo, buenísimo, estoy al pedo, me voy a ver a Triqui. Y llegó, estaban varias personas esperando, y llega Triqui, se pone a leer un par de poemas y se va. Me encantó eso, y me había quedado medio ahí, entonces dije, bueno, voy a leer. Y salió eso los domingos que surgen un poco vía Facebook y todas estas redes sociales metacomunicativas. Cuando pinta sale y voy a leer algunas cosas, ya sea mías o de autores que quiero. Una vuelta se armó, algunas personas llevaron cosas para leer y se animaban, y estaba medio hippie, pero bueno, o sea, como que no terminé siendo hippie tampoco, ¿no? Recién nos encontramos en la calle, veníamos a hacerte la nota, y venías con el librito, ¿no? O sea, venías con el librito, decíamos recién, de Oyo. Creo que leíste muchos libros, contá un poquito de tu relación. ¿Cómo conociste a Oyo? ¿Cómo te llegó? Fue muy raro con Oyo porque, un poco como hablábamos antes, con esa especie de prejuicio, siempre creí que era un autor de autoayuda. Pensé que era un escritor incluso, Oyo nunca escribió nada. Fueron conferencias transferidas. Sí. Y además pensé que era religioso. Es una persona muy atea y un poco escéptica en ese sentido. O sea, la religiosidad de la vida para mí es como la música, se puede decir. Y estaba viendo videos en YouTube. Y viste que te aparecen los videos sugeridos al costado a veces. Sí. Y apareció Oyo, un discurso, estaba así, cliqué. Y escuché, y en una parte de la conferencia estaba hablando de su biblioteca personal, tipo. Incluso mostraban imágenes. Contaba bien, le digo, como 120 mil libros, cómo los leyó, por qué. Y empezó a decir unas cosas tan interesantes. Y me pareció un tipo, y además, porque en un momento lo nombra Nietzsche. Y yo soy un gran mirador de Nietzsche. Y terminé entendiendo a Oyo como uno de los grandes conocedores también de la obra de Nietzsche. Después leí conferencias de Oyo sobre Nietzsche, muy interesantes. Y ahí llegué. Y ahí llegué y un poco te digo... Él llegó a Uruguay una vez. ¿Sabés que Oyo llegó a Uruguay? No a la Argentina, llegó a Uruguay. No te tiene idea. Pero ¿sabés qué me pasa, Obi? Que a veces me da un poco de vergüenza, y te tengo que reconocer, estar con el libro de Oyo, porque causa esa sensación, viste, como... De frivolidad. Sí, o de no entendido, que estás leyendo. Claro. Bueno, pero los que saben, saben. Sí, obviamente. Los que saben, saben. A mí me gustó encontrarte. Yo venía con el libro de Borges, porque justamente al verte a vos me inspiró releer un poquito la ley. Sí, sí. Y es uno de los grandes este de Jorge Luis, uno de los grandes libros. Sí, yo creo que en un punto me cuesta mucho hacer una disociación de los cuentos de Borges, porque nunca lo leí de una forma cronológica. Siempre es como mi necesidad suelta de leer un cuento en especial, alguno que recuerde la poesía de Borges, para mí es increíble. Y es difícil decir, es uno de los mejores. Quizás sí es uno de los más famosos, igual que ficciones. Igual en ficciones está Funes el memorioso, que para mí es el mejor cuento de Borges, sin dudas, ¿no? ¿Quién fue, Abril, la persona que te introdujo, seguramente tus padres, supongo, en el mundo de la lectura? ¿Sabés qué no? Es muy curioso, porque generalmente las personas que nacen o que a temprana tienen el amor por la lectura, heredan una biblioteca y unos padres afines. Y en mi casa nunca seré yo, ni mucho ni poco, no había grandes libros, estaban los libros que tenían que estar, no sé, esas cosas que serían. Los tradicionales. Claro, los tradicionales. Y a los 12 años, yo tenía un amigo que es mucho más grande que yo, y su papá era ingeniero naval, y se la pasaba viajando y era muy lector el tipo, y además tocaba la guitarra, era trovador, es una persona muy encantadora. Y era muy fanático de Borges él, y por ende mi amigo Lijo también se hizo, y él un día me regaló un libro, todavía conservo una edición de ficciones, que está toda reventada, y él me lo regaló. Y un poco a él le doy el amor por Borges, y como hablábamos antes, en un punto cuando yo era chico, no entendía ni el 1% de los datos históricos, la profundidad, la intención filosófica de sus cuentos, pero sí me llegaba quizá lo esencial de la obra, que tenía que ver con Borges. A Borges no pudiste conocerlo, pero sí conociste y tuviste un encuentro muy fuerte con María Kodama. ¿Qué periodista informado es usted? Claro. ¿Qué te dejó ese encuentro? Fue increíble, fue increíble. En primer lugar porque me encontré con una persona apuesta a la que creí que iba a ver. Siempre para mí Kodama fue una persona un tanto hostil, y de mal humor, y recelosa de la obra de Borges, y me encontré con una persona completamente dulce, dada, simpática, ingeniosa. Y bueno, en un punto la emoción más grande fue lo más cerca que estuve de Borges, de alguna forma, ¿no? Y de repente hablar con ella y encontrarme con que Borges escribía escuchando los Beatles, o escuchando Pink Floyd, o contarme cosas como que Borges decía que el cumpleaños iba a poner The Wall, y no la canción del feliz cumpleaños. Sí, sí, de verdad, ¿eh? Fue hermoso. Y bueno, a partir de ahí medio que empezamos a tener como una relación, no directa con ella, pero sí estrecha. ¿Ella sabía quién eras vos? No, no, sabía que había un grupo, pero en un punto, a lo largo de la entrevista, terminó entendiendo que éramos una banda que, me imaginábamos con el nombre a Borges, pero tampoco, no tocábamos cuentos de Borges ni nada por el estilo, que sí está Borges implícitamente en nuestras canciones. Y después le di una nota de ella en México, que hablaba de la banda, nos invitaron, tocamos una vez en la fundación de Borges, nos invitaron a participar de la violán que hay, o sea, como que había una relación con ella a partir de eso. ¿Se conocieron en una tapa para una nota de Clarín? Sí, exactamente eso. Fue producido por alguien, digamos, ese encuentro. Fue producido por el diario o el periodista, o sea que fue la idea puntualmente. Por ahí vino la cosa. Sí, sí, pero increíble. Bueno, contame un poquito, y le vamos a contar a la gente que nos está viendo, escuchando, ¿cómo empezaste vos en la música, Abril? Digamos, el grupo que todos reconocemos y que sabemos que empezaste a tocar, vos tocabas la batería en Catupecu. Exactamente, claro. ¿Ese fue tu primer grupo, Catupecu Machu? No, no, y no fue mi primer instrumento en la batería tampoco, fue algo muy casual. Porque, bueno, mirá que loco, le debo mi amor a Borges y mi iniciación en la música también a este chico, Esteban, en un punto era quien me enseñaba a tocar la guitarra. La guitarra fue mi primer instrumento y esa era más o menos 11, 12 años, me regalaron una guitarra para mi cumpleaños, me copé y empecé a tocar y tenía una banda que se llamaba Collapsus, que hacíamos punk, primero teníamos guitarras criollas, bueno, teníamos, íbamos a la sala y nos tenían que microfonear el coso, y que nos microfoneaba en la sala donde íbamos era la sala de Fernando y Gabriel, Catupecu. ¿Villaluro? Claro, éramos, vivíamos en la misma manzana todos y además en esa cuadra estaba la sala. ¿Vos sos de Villaluro? Yo soy ahí, nací ahí y vivía hasta los 20 años. O sea que son pibes del barrio con los de Catupecu, los conocías de vista, todo. Sí, sí, porque, por ejemplo, recuerdo a un chico pasar caminando por la casa de Fernando y él estaba con una guitarra tocando, una guitarra eléctrica y yo tenía, no sé, 10, 11 años y le hacía preguntas inespecíficas sobre la guitarra y él me contestaba. Y después cuando me enteré de tener una sala fue cuando fui a tocar el...